Llegó el día tan esperado por Océana, el desfile de su primer aniversario y Tucumán Diseña, Tucumán Produce estuvo ahí junto a ellas. Nosotros compartimos con ustedes la cobertura. Hola, buenas noches. Muchas gracias por venir a acompañarnos. ¿Cuáles son las expectativas que tenés para este desfile? Bueno, sobre todo es el deseo de que todos los emprendedores que nos hemos unido para este evento disfruten, que podamos cumplir con las expectativas también que ellos tienen, que cada vez nos conozca más gente, difundir estas marcas tucumanas, porque todos trabajamos mucho con materiales de primera calidad, brindamos servicios de excelencia. Entonces queremos eso, queremos difundir todo lo que los tucumanos hacemos. Una noche divina, con mucho glamour, las chicas se prepararon un montón para este evento, para esta noche, así que bueno, acá estábamos presentes con mi agencia de modelo, organizando todo lo que es la parte del desfile, los modelos, la organización, digamos, de la parte del desfile. Hay vestidos de novia, quinceañera, la apertura obviamente de Oceana Maratrama con su calzado, ropa de niño, accesorios, entonces bueno, vestidos de fiesta, BF presente con vestidos de fiesta, así que hay muchos modelos, digamos, para poder hacer todas las pasadas que hay esta noche. Todos estamos con mucha algarabía acompañándolas, con la felicidad, digamos, que significa un aniversario. De algo que han emprendido con mucho cariño. Así que bueno, todos los emprendedores que estamos junto a las chicas de Oceana, estamos muy contentas. Nosotros fuimos convocados por Oceana para su desfile aniversario, para hacer una degustación de mesa salada y mesa dulce. Entonces hicimos una pierna de cerdo con exquisiteces saladas, estilo finger food y mesa dulce. Estamos encargados de toda la parte técnica, trajimos dos pantallas, tenemos iluminación, tenemos iluminación afuera también, en la parte de la entrada y la parte de sonido. Y bueno, trajimos un DJ, un chico encargado de la pantalla también. Mirá, nosotros para esta noche hemos preparado distintos tipos de ocasiones. Fiesta, para un casamiento, madrina, egresadas en colores claros, que son los colores pasteles que eligen las chicas. Y después un color blanco que también va a haber una pasada, pero no de novio, sino también de egresada. Eso es lo que hemos preparado para las chicas de Oceana. Muy hermoso todo, las chicas se pasaron, las expectativas súper, demás, todo genial, divino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!